Y ya yo, me cansé de estar dándolo todo sin recibir pa' atrás Y ya yo, me cansé y te juro que esta puede ser la última Es más fuerte que yo y me hace lo que no me había hecho ninguna mujer Es más fuerte que yo cuando me lo hace que ahora mismo me tiene frito sin querer Un principio y un final, que extraño, que más me hace feliz y que más me hace daño Me cansé de trabajar, español, tú eres como la fama, tú eres un extraño Aunque tú seas un cuadro más pintado tú y con todo lo malo que me haces tú Así mismo se te descarga, pero la cuota va a la larga, tú tienes que cambiar esa actitud Aunque tú seas un cuadro más pintado tú, contigo yo no quiero apagar la luz Es que me gusta verte, que rico tenerte, pero tú no paras, tú no quieres tenerte En principio y un final, que extraño, que más me hace feliz y que más me hace daño Me cansé de trabajar, el baño, tú eres como la fama, tú eres un engaño Hey, 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 Oniel es el nombre de Bebecito Julio Cesar, tú sabes que es Julio Ro, nosotros andamos por los rascacielos Y ustedes se quedaron en el no Ah, mira, me hiciste un amarre a la pieza La guaje que te noto diezza Te ríe, amiga, tú besas Un principio y un final Qué extraño Qué más me hace feliz Qué más me hace daño Me cansé de trabajar Español Tú eres como la fama Tú eres un extraño Un principio y un final Qué extraño Qué más me hace feliz Qué más me hace daño Me cansé de trabajar Español Tú eres como la fama Tú eres un extraño Ah, mira, voy a fin, fin Con marido con el cubo Tango de tu anís Celo putani Fía la babilé Se partió pa' cogerse un día el titanía Hay Richard Transiport Yonky, babote, babote Y cerróle la usada Que esto hasta bejote, bejote Chico F Juli, Robi, mami Embejecita Se pone bueno, se pone rico Vino el rico Ok, el Daar callu Dean Mami Si el Tour de anys Mami Ok, el miedo